Muy buenas tardes, nos encontramos con Esperense Regueira, que es un integrante de un grupo, de un dueto que es Os Almirantes y que están presentando un disco, se llama Tu Jardín y en particular pues el tema Alma Libre. Es un dueto con bases cristianas y que trae una propuesta pues realmente muy, muy, muy hacia el alma. Spencer, cuéntanos un poco de este nuevo proyecto. ¿Qué tal Ricardo? Saludos desde acá, de la ciudad de Panamá, la ciudad capital. Sí, estamos presentando el single que se llama Tu Jardín, que es una canción hecha, compuesta por mi hermano Víctor Regueira, quien es el que canta y toca batería. Es una canción donde la letra habla del creador, habla de sabor, de padre hacia nosotros, los hijos. Y sí, pertenece a un álbum que estamos grabando que se llama Alma Libre, una producción completa. Tu Jardín es una canción, una letra bien sincera, bien pura para estos tiempos de pandemia, que tú sabes que ha sido difícil para muchas personas, ya sea diferente el punto de vista de cada persona, pero han sido momentos muy, muy, muy difíciles, ¿no? Y habla de ese amor, de esa entrega, de ese amor del padre hacia nosotros. Y como te lo comenté, va a pertenecer a una producción que va a tener entre 10 o 12 temas que se llama, que se va a llamar Alma Libre. El disco completo se llamará Alma Libre y promueven ahora Tu Jardín. Es un tema compuesto en la pandemia y, bueno, este tiempo ha servido para reflexionar y para los artistas también, para componer, para crear. Ha sido un tiempo de reflexión. En este contexto, Spencer, coméntanos cómo dos jóvenes se dedican a la música cristiana en un tiempo de reggaetón, de redes sociales, de descomposición social. ¿Por qué tomaron este camino, Spencer? ¿Aló, aló? Mira, ¿sí me escuchas? Sí, ahora te escucho. ¿Aló? Ok. Mira, es dándole otra propuesta diferente a las personas. Nosotros venimos de una base, aunque vivimos en Panamá y acá en Panamá, suena mucho lo que es el reggaetón y suena el reggae. Y tenemos ciertas influencias también en nuestras fusiones de reggae rux y el reggae. Pusimos una propuesta diferente, ya que también este tipo de letras se necesita mucho, ¿no? Yo cuando estaba más pelado, había frases de canciones de rock en español donde me marcaron mucho. Ya sea que tenía una relación con alguna muchacha, un noviajo, y escuchaba esas letras y me ayudaba. O de críticas sociales. Y esas frases siempre me marcaron a mí, bueno, hasta el día de hoy. Y lo que queremos hacer es que queremos que la música, sabemos que tiene un potencial muy poderoso y sabemos que influencia mucho, y queremos también llevarle esta propuesta diferente a las personas, pues, que en este tiempo de pandemia, por situaciones difíciles, muchas personas han perdido familiares, muchas personas han perdido trabajo, han sido momentos difíciles, y queremos que las personas tengan fe, que tengan confianza en el Creador, que tengan esa fortaleza que se necesita más que hoy en estos tiempos difíciles, ¿no? Y queremos que se tenga este tipo también de propuestas diferentes hacia las personas. Claro, es muy importante el arte, pero sobre todo el arte con un fondo espiritual, como es que ustedes lo están evocando en estos momentos. Llevan ya nueve discos de estudio, pero con esta pandemia parece que es momento que empiezan de nuevo, casi, casi partir de cero, Spencer. Sí, es correcto. Ya prácticamente empezamos desde cero. Esto de los discos, mi hermano Ricardo Alba Libre, es un disco bien sincero. Cuando empezamos la carrera musical, tú sabes que siempre, casi los artistas, los primeros discos, son letras sinceras, bien profundas, y después como que tú le agarras el ritmo a la composición y simplemente empiezas a componer. El disco Alma Libre, volvemos como a ese primer amor, ¿no? Hacia la música, hacia el arte, a esas situaciones difíciles que hemos pasado tanto mi hermano y yo individualmente, o como familia. Y llegó ese momento espiritual de comenzar a leer, a llenarnos de información bíblica. Y por cosas personales ya, ya comenzamos a escribir, comenzamos a hacer música nuevamente. Incluso la batería de todo este álbum, Alma Libre, ya estaba grabada antes de pandemia. Pero por situaciones, tú sabes, que cerraron estudios mundialmente, aquí hace siete meses, ya aquí en Panamá que estaba todo cerrado, y hasta ahora volvieron a abrir los estudios otra vez. No pudimos entrar a grabar lo que era bajo, guitarra y todo. Pero sí, nos dedicamos mucho a la composición y considero que es un disco de letra muy sincera, pues. Son siete meses propiamente de confinamiento. ¿Van a hacer algún streaming a través de redes sociales, a través de su página, para tener más contacto con sus seguidores en estos días? Sí, pensamos hacer unos conciertos también virtuales. Ya lo estamos haciendo casualmente acá en Panamá. Hay un show virtual en un teatro sin público, con todas las normas que se siguen hoy en día. Pero el show es para todas las personas de redes sociales. Se va a pasar por nuestro canal de YouTube. También va a ser transmitido por televisión acá en Panamá. Y sí, ¿no? Queremos presentar las canciones que ya estaban y con las nuevas canciones que estamos presentando hoy. ¿Cuándo será este concierto, Spencer? Esto va a ser viernes 23. Este viernes 23. Si no me equivoco, este viernes, pero no sé si es 24 o 23. Vamos a estar presentándolo. Estén atentos a nuestras redes sociales. Sí. Correcto. Estén atentos a los almirantes. Así que suscríbanse. Activen la campanita ahí para que les avise y estén atentos a nuestras redes sociales. Y ahí vamos a estar pasando el concierto, ¿no? Háblenos un poco del nombre. ¿Cómo eligieron ser Os Almirantes? Bueno, mira, ya nosotros tenemos años de carrera. Ya Os Almirantes sale a finales de los años 90. Os Almirantes, nosotros empezamos con una onda bien ponquera, bien pon, bien escada, bien reggae. Y tocábamos en diferentes fiestas que nos llamaban, o cumpleaños, o garajes, o fiestas de garajes. Y no teníamos nombre. Ya teníamos un par de canciones, pero no teníamos el nombre, cómo le llamábamos. Mi hermano Víctor le gusta mucho leer. Y para ese entonces leía un libro de un almirante que iba y venía. Y nosotros nos preguntaron, él le puso almirante, y para que sonara un poco diferente, para que no fuera como la misma onda de los usar ese artículo, le pusimos Os para que sonara totalmente diferente. Y dijimos, Os Almirantes. Y así nos fuimos, hermanos, y así nos fuimos. Y bueno, el nombre gustó mucho acá en Panamá, y en los países hermanos, y hasta el día de hoy. ¿Qué van a hacer de aquí a fin de año? Os Almirantes, ¿qué planes tienen de aquí a fin de año? Y por supuesto, esperando que esta pandemia nos dé un poco de tregua, saber si tienen en sus planes hacer alguna gira, y entre ellas las ciudades que visiten, se encuentren México. Primero que lo terminemos a cabo del año, y como se vayan dando las cosas, como tú lo dijiste, que nos vaya dando libertad la pandemia, ya abrieron los estudios, queremos terminarlos, si no va a ser ya 2021, pero sí queremos hacer una gira con nuestra gente de Rocas Online, y por supuesto queremos visitar a México, queremos brindarle el show en vivo, ya que cuando se dé el tiempo, de que puedan ver la banda en vivo, todo lo que es la adrenalina, los shows, los saltos, y presentar todo el álbum también, Alma Libre, ¿no? Eso es lo que queremos hacer, y poco a poco como se vayan dando las cosas. Spencer, muchas gracias. Recuérdanos por favor tus redes sociales, las redes sociales de Os Almirantes. Ok, en nuestro canal de YouTube, Os Almirantes, en el Instagram, arroba Os Almirantes, y mi cuenta es, arroba Spencer Regueira, Spencer con S, y arroba Victor Regueira P, ahí nos puedes encontrar. Excelente Spencer, algo más que tú quisieras agregar. Gracias Ricardo por esta entrevista, gracias por este espacio, bueno, que busquen nuestra música, espero que la disfruten, esto lo hemos hecho con mucha entrega, con mucho amor, y bueno, cualquier cosa, ten atento a lo que viene, los shows virtuales, y ten atento a nuestras redes sociales, y gracias por el espacio. Al contrario Spencer, muchas gracias a ti, por darnos este poquito de tu tiempo, y bueno, pues, les deseamos el mayor de los éxitos, de aquí hasta Palma, un gran abrazo. Igual, bendiciones. Vale, gracias. 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 Gracias.